El islamista Recep Tayyip Erdogan parte como favorito para las elecciones presidenciales que Turquía celebra este domingo. Unos comicios que podrían resolverse sin necesidad de acudir a una segunda vuelta el próximo 24 de agosto. Ferente a él, Ekmeledin Ishanoulu, nombrado candidato por las dos grandes formaciones de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo y el derechista Movimiento de Acción Nacionalista. El tercero en competición es Selahattin de Mirtash, que llega respaldado por el movimiento político kurdo y que ha centrado su campaña con propuestas de izquierda moderada y no basadas tanto en la etnicidad. Y eso a pesar de que el conflicto kurdo está muy presente en los deseos y las peticiones de los electores. Yo vivo en Diyarkavir, espero que las elecciones presidenciales traigan la paz a nuestra ciudad y a nuestro país. Espero que el nuevo presidente electo detenga el derramamiento de sangre, eso es lo que quiero, señala este habitante del Kurdistán. Esta va a ser la primera vez que el presidente de Turquía sea elegido por voto popular y no por el Parlamento. Creo que quien salga elegido no debe de hacer diferencias entre las personas por motivos de raza, religión, idioma o de su origen étnico. Debe tratar a todos los partidos por igual. Junto a ella, otros 53 millones de turcos están llamados a las urnas.